Hola que tal amigos espero todos se encuentren muy muy bien aquí Osvaldo se reporta con un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad con una temática un tanto diferente para darle variedad al canal así que sin más que decir comenzamos tomando un lápiz haré una circunferencia el cual no necesariamente debe quedar perfecto por la parte de abajo realizaré esta pequeña forma voy a borrar esta parte tanto izquierda como derecha haré como un pequeño gancho el cual será por acá haré otro pero irá en su interior voy a realizar un bigote por esta parte voy a ir acá y luego iré por esta parte dando la vuelta y regresando nuevamente agregaré los dientes que serán parte de este cráneo 4 por arriba pueden ser alrededor de unos 8 por la parte de abajo aproximadamente voy a crear el cabello voy a partir el cráneo y voy a regresar a esta línea y luego volver a juntarlo de esta manera igual podrán ver que se forma un corazón en esta parte pueden guiarse de esa forma por la parte de abajo crearé lo que sería la barba pero esto solamente será una línea guía igual pueden guiarse con la forma de un corazón realizaré dos círculos para sus ojos empezaré a crear la barba quitando esta línea primeramente puedo crear como unos pequeños triángulos de arriba hacia abajo más o menos así para que se pueda observar de esta manera empezaré a crear unos triángulos por esta parte para separar los dientes de la barba agregaré algunos detalles pero como muchos saben mientras construyo cada dibujo siempre hay algunos cambios voy a borrar esta parte del cabello y voy a agregar algunos detalles quitaré esta línea del lado izquierdo para realizar lo mismo quitaré un poco por la parte superior y agregaré dos líneas empezaré con la construcción del cabello lo dejaré a una velocidad no tan rápida para que lo puedan observar ya que esto requiere un poco más de tiempo si lo desean al igual pueden pausar el vídeo en esta parte y tomar como guía ya lo trazado tomaré un rapidógrafo 0.5 y voy a trazar el contorno de este cabello para el interior utilizaré un rapidógrafo 0.2 ya que es muy adecuado para esta situación terminado todo esto rellenaré el interior del cabello con un rapidógrafo 0.8 siempre dejando los espacios en blanco que había realizado con el rapidógrafo 0.2 que es muy adecuado para esta situación Terminado con el cabello empezaré con la barba Utilizando como punto de inicio el área central Pueden utilizar UVs de formas distorsionadas E ir guiándose de abajo hacia arriba Alargar algunas, reducir otras como lo podrán observar ¡Suscríbete al canal! Terminado con esto empezaré con el bigote Teniendo siempre en mente de que hay un espacio en blanco entre ellas Como lo había mencionado anteriormente pueden pausar el video Y verlo detenidamente para ir verificando de cuantas líneas he agregado Terminado con todo esto empezaré a repasar con rapidógrafo Como lo había realizado en el cabello ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que haré a continuación será repasar las siguientes líneas En esta parte utilizaré un marcador ya que esta línea debe ser un poco más gruesa Voy a rellenar los ojos de color negro Mientras llenaba el interior de estos ojos se me ocurrió agregar unas flores por dentro Pero ya que la había rellenado ya no lo pude hacer así que pueden intentarlo Empezaré a realizar las siguientes formas en el exterior del ojo A continuación crearé una hoja en esta parte Al igual en esta parte Voy a crear dos cejas de esta forma Pueden ser mucho más alargadas También realizaré esta pequeña forma Voy a ampliar un poco más el detalle aquí Voy a repasarlo ya dibujado con un rapidógrafo Al igual en su interior crearé las siguientes formas Voy a repasar la nariz dejando dos orificios en su interior Voy a crear como pequeñas gotas O se podría decir de esta manera en esta parte tres de cada lado Al igual aquí agregaré esto Como dos pequeños ganchos Voy a crear estas formas dentro de la nariz Y voy a rellenar el espacio que haya quedado en blanco Voy a disminuir la línea de esta parte Ya que deseo que el grosor empiece a disminuirse de arriba hacia abajo Voy a rellenar un poco más esto Ampliar un poco más el grosor Con un rapidógrafo 0.5 o 0.8 Utilizando un color rojo y un fucsia Empezaré a rellenar esta parte Serán intercaladas Primero utilizaré un fucsia Luego utilizaré un rojo Y así consecutivamente De la misma manera pintaré el otro En esta parte utilizaré un naranja Difuminándolo con un poco de amarillo Para que estos dos colores se combinen De la misma manera realizaré el otro Un poco de naranja en estas partes Y al igual utilizaré un poco de amarillo Ahora utilizaré un azul real en esta parte Y por último un celeste En esta parte utilizaré un poco de fucsia O puede ser un rosa Por la parte superior utilizaré el color azul real Y por la parte de abajo un color celeste O puede ser un color cielo Utilizaré un verde para las hojas A la vez utilizaré un amarillo para difuminarlo Puedo utilizar otro color un poco más fuerte Para que se pueda notar Crearé varios círculos de esta manera Y los voy a pintar En la parte superior agregaré un poco de rojo Luego un color naranja Un color amarillo Un color azul real Y un verde cromo Voy a ampliar un poco más el cabello de esta forma Lanzando unas líneas al exterior Al igual pueden variar los detalles Empezaré a realizar unas líneas en esta parte Una línea larga Luego hacer una un poco más pequeña De la forma más delgada que puedan realizarlas Aquí he creado una pequeña flor Y voy a empezar a colorearlo Voy a repasar el interior de estas hojas Y voy a quitar los residuos que hayan quedado con lápiz A continuación procederé a pintarlas En la parte interior Un color amarillo Luego un poco de naranja Y por esta parte utilizaré un color rojo Realizando una pequeña difuminación Y combinándolo con un color amarillo Ahora empezaré a pintar las hojas Estarás utilizando un color verde y un amarillo verdoso combinándolos Con un rapidógrafo 0.2 o una pluma de punta muy delgada Empezaré a realizar líneas de afuera hacia adentro De esta manera Y al final podrá verse de esta manera Espero les haya gustado el video Si fue así no olviden dejar pulgar arriba Dejar un comentario y su recomendación Y si agregan algún otro diseño en lo que sería este cráneo Bueno pueden etiquetarme en Instagram Que con gusto lo veré Y por cierto Si te suscribes a este canal No olvides activar la campanita de notificaciones El cual te avisará cuando un video se encuentre disponible Y podrás verlo inmediatamente Les envío un fuerte abrazo Muchas gracias por seguir apoyando a este canal Y nos vemos muy pronto En un siguiente video tutorial Chao Chau